¡Y pudo el puerto! ¡Esa! ¡Romático! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Upe gumbia! ¡Upe gumbia! ¡Fatatizando a recta! ¡Muy triste y sin poder encontrar! ¡Desde el día! ¡Eres mi amor! ¡En la boca está vendida! ¡Como una no perdida! ¡Puro perder! ¡De ángel de amor! ¡Como dice que esas! ¡No sabía que no iba a acabar! ¡Con las ganas! ¡Puedo empezar! ¡Pero desistir! ¡Pero desistir! ¡No sabía que no iba a acabar! ¡No sabía que no iba a acabar! ¡Pero desistir! ¡Pero desistir! ¡Pero desistir! ¡Pero desistir! ¡No sabía que no iba a acabar! ¡Pero desistir! ¡No sabía que no iba a acabar! Que me amantes de guiar La noche romántica La música suave Otro ritmo Otro ritmo Sabro, sin orden Muy triste y sin poder De vida De sentir Que no sé en amor No es como una alma perdida Como una nueva vida Yo perdí Mi ángel de amor No sabía El rumbo que bajaba Por atrás De volver a empezar El destino Así lo piso El poder de mi camino Yo perdí Mi ángel de amor Y ya no sufriré Porque Dios Te ha sido lo que soy Mi ángel de amor Mi ángel de amor Y ya no sufriré Porque Dios Te ha sido lo que soy El que Dios Que Dios Te ha sido lo que soy Llorar Y la mano Comenzar Pues un testigo de ti Y en parte se dirá La voz de casualidad es capaz de pasar Y esta es... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, amor! ¡Gracias, amor! ¡Gracias, amor! Seba ¡Gracias! V Devi breathas unohun ¡Gracias! ¡Gracias, amor! ¡S Seni分开 unuhuntura para Marwan Y nunca se va para el de la baile, el ingeniero de audio, el de la tuba. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!